El líder norcoreano Kim Jong-un analizó la forma de lograr que baje la tensión en la península de Corea, con una delegación de alto nivel que fue enviada el lunes por Seúl a Pyongyang. Los surcoreanos entregaron a Kim una carta del presidente Moon Jae-in. Según la agencia KCNA, el presidente Kim aceptó la idea de una cumbre bilateral. El gobierno de Seúl dijo que no se había logrado ningún acuerdo sobre una bilateral entre Moon y Kim, que sería la primera cumbre desde 2007. Corea del Sur presiona para que el régimen de Pyongyang, en medio de una carrera nuclear, se siente a dialogar con Estados Unidos. Corea del Norte desafió el año pasado las sanciones de la ONU al realizar su ensayo nuclear y lanzar varios misiles capaces de alcanzar el territorio continental estadounidense.